Buenos días, vamos a tratar de, en el breve tiempo que tenemos, revisar los aspectos más novedosos que consideramos y que tienen interés de Venezuela en relación a las enfermedades más importantes. No voy a revisar el ciclo, pero quiero destacar de esta primera diapositiva que estábamos acostumbrados a cuatro especies, Plasmodium vivaf, así para malaria ovale, pero han habido cambios importantes con la llegada de y la adaptación de la malaria de monos, como son las otras cuatro especies, Plasmodium noblesi, Plasmodium simium, Plasmodium cinnamoji y Plasmodium vivaf. O sea, tenemos una nueva realidad, la malaria en este momento es una transición con algunas especies hacia el humano, la más importante ha sido Plasmodium noblesi en el sudeste asiático, donde hay zonas donde el 70% de los casos de malaria que antes eran debido a Plasmodium vivas de Plasmodium noblesi. En el caso de nuestro continente ha habido brotes en la cercanía a Río Janeiro con Plasmodium simium y en el caso de nuestro país estamos viendo con frecuencia el diagnóstico de Plasmodium malaria o Plasmodium malaria parecido a Plasmodium que nosotros consideramos que pudiera ser Plasmodium brasiliano. De hecho, en los últimos 36 meses hemos tenido 117 casos de Plasmodium malaria, unas cifras atípicas en nuestro laboratorio y sospechamos, tal como ha sido publicado en él relativamente recientemente, que se trate posiblemente de Plasmodium brasiliano. ¿Qué otras especies? Hay otras especies que están en lista porque están empezando a infectar a humanos como es Plasmodium inui, Coanegi, Shuezi, Shuezi, Semivali, Fieldi y cuantas otras más. Al igual que está pasando con los arbovirus, una de las primeras conclusiones que podemos llegar es que esta es una enfermedad en transición y transformándose en una verdadera zoonosis. Inclusive Plasmodium falciparum se ha encontrado recientemente en gorilas. Por lo tanto, son no erradicables. ¿Qué otros aspectos novedosos hay? Hay cambios importantes desde el punto de vista y lo hemos visto con alguna de las especies vectoras importantes, por ejemplo, Anófeles nuñesto varis, que fue descrito, por cierto, inicialmente por el doctor Ronaldo Gabaldón, que era propio de la cordillera andina. Hoy en día lo encontramos ya invadiendo todo el área al sur del Orinoco, concretamente en el foco más activo en el estado bolígico. Estos cambios tienen que ver también con los cambios climáticos. El mapa de Venezuela, originalmente, todo el área amarilla correspondía al área malárica, que era por debajo de los 800 metros. Por arriba de los 800 metros, los que eran las cordilleras que tenían el problema de transmisión, pero ya ha habido brotes relativamente recientes y muy importantes en el área andina con transmisión con mosquitos del género Cartesia, como es el caso del foco en el estado Trujillo a 2.200 metros. Y esto tiene que ver con los cambios también que están ocurriendo. Hay un incremento notable la temperatura. De hecho, en julio del 2019 se registraron las temperaturas más altas de la historia que se lleva. Por lo tanto, estamos ante un plan progresivamente y asociado a ello hay cambios climáticos, como es el caso del fenómeno del niño. El fenómeno del niño, que en el pasado el doctor Gabaldón se dio cuenta de que la mortalidad aumentaba con una periodicía cada cinco años que le llamó la malaria quinquenal y fue el doctor Menobuma de la Escuela Medicina Tropical de Londres, quien encontró, utilizando los datos del doctor Gabaldón, que esos picos de malaria coincidían al año después o los dos años después del fenómeno. Sabiendo hoy en día que tenemos ya un registro muy exacto sobre lo que es el fenómeno del niño y sabiendo que en el 2015 íbamos a tener el fenómeno del niño, tendríamos que esperar que en los años subsiguientes la malaria. Y eso realmente ocurrió. Entonces, estos son fenómenos muy importantes y que han venido acentuando la transmisión de la malaria. Si a eso le asociamos a los cambios climáticos, decisiones políticas, como en nuestro caso, que agravaron la situación sanitaria del país, fue lo que es la política creada a través del programa del arco minero. Eso hoy conllevó al abandono de algunas concesiones mineras, como esta brisa del Cuyoní, que era una mina de Minervén que se trabajaba técnicamente y se abandonó para permitir entrar a la minería artesanal, una minería degradante del medio ambiente y que crea las condiciones ideales para la transmisión de la malaria. Entonces, el hecho de que hubiera unas empresas mineras legales con concesiones, teníamos ahí una malaria estable, con mano de obra local, que tenían cultura malárica, donde habitaban en unas residencias aptas que prevenía la infección, a una minería artesanal en esas zonas que han sido invadidas, donde vemos grandes barriadas. Y eso transformó en una malaria inestable. Gente de todo el país no inmune, de ambos sexos. Vamos a ver ahora hasta población infantil en esta zona. Y se asoció también a todo un comercio alrededor de ella que facilita la transmisión. Inclusive lo que es las redes de prostitución, las llamadas concesiones en esa área. Entonces, estos cambios asociados también, un poco promovidos por la crisis económica nacional, llevó a migraciones importantes hacia la zona minera. Y la zona minera se transformó en el estado Bolívar, en el epicentro de la transmisión malaria. Y a partir de ahí, la gente que venía a distintas áreas geográficas retornó a sus localidades. De allí que se ha sembrado la malaria en todo el país, ya que nosotros tenemos anofelinos en todo el país. Esta es una realidad que se ha acentuado en los últimos años. Y esta es la curva de transmisión de la malaria, donde hemos llegado hacia, en los últimos años, sobrepasando los 400.000 casos de malaria, con lo cual coincide con la curva de casos que nosotros hemos reportado en el laboratorio de malaria. Fíjense que coincide, es una réplica en todo el país. Ahora, lamentablemente, esa acentuación de la transmisión no se acompañó de una inversión adecuada a la gravedad de la situación. Y cuando vemos los datos de la que da la Organización Mundial de la Salud y la OPS, resulta que el ministerio puso que invirtió fuera de los salarios, por supuesto, porque el personal sigue ahí, aparece, por lo menos en ese reporte mundial, que la inversión fue cero dólares. Pues, por supuesto, a esos patrones migratorios acentuados por esa crisis económica, pues hubo un aumento sustancial. Entonces, en el año 2018, que fue el año pico de los últimos años, que se estimó que hubo unos 401.000 casos de malaria, la gran mayoría causada por plasmodium vivas, resulta que cuando nosotros hacemos las estimaciones, incluimos los casos asintomáticos, ya que en los estudios que hemos hecho en el Centro para Estudios sobre Malaria, hemos encontrado que en las áreas como en el estado de Sucre, hay cuatro casos asintomáticos por cada asintomático, mientras que en las zonas mineras hay seis asintomáticos por cada asintomático. Eso nos lleva a unos números que rondan alrededor de dos millones de personas o casos infectados. O sea, una misma persona pudo haberse infectado dos, tres y cuatro veces, sobre todo por el patrón de recaídas tan grave que se ve en el país. De ahí que Venezuela haya pasado el país que provee la mayor parte de la carga parasitaria para ese año, en el 2017 y 2018, Venezuela producía aproximadamente la mitad de los casos de malaria en todo el continente. Y por lo tanto, con la migración de venezolanos fuera del país, se acentuó la exportación de casos de malaria, como se ha visto en los estados cercanos a Venezuela, en la frontera tanto del lado brasileño como del lado colombiano. Cuando vemos el número de casos, nosotros hemos dejado de recibir el boletín, pero los casos que ha publicado el Ministerio de Salud y que ha transferido a la Organización Panamericana de la Salud lleva a que hay una disminución real del número de casos. En el año 2019 terminamos con 248 mil casos y para el año 2020, a mitad de año, hasta el 10 de junio, existían 104 mil casos. Realmente hay una disminución del número de casos donde está determinado, y lo vemos en esta gráfica con la raya de color magenta, son los casos en el estado de Bolívar. Esto ha tenido mucho que ver con la disminución de la actividad minera, sobre todo producto del déficit de combustible que limita tanto la minería como el traslado de las personas. Y por lo tanto, ese factor se ha asociado también en el incremento de algunas organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Médicos Sin Fronteras, que es el caso de la Cruz Roja Internacional, Rotary Club, que están haciendo importantes aportes. Es eso mismo lo que estamos nosotros observando en el Centro para Estudios sobre Malaria, donde ustedes ven que en el 2018 nosotros tuvimos un total de 3.391 casos positivos de 5.815 pacientes que recibimos, pero para el año 2019 terminamos con 819 casos de casi 2.000 examinados. Quiero aprovechar para llamar la atención, fíjense, algo novedoso. Nosotros no veíamos, veíamos la malaria doble, plasmodio falciparum y vivas, como lo pueden ustedes observar, en el año 2018 tuvimos 165 casos de malaria doble por falciparum y vivas, en una malaria mixta con plasmodio falciparum y malaria 7 casos, en ese mismo año vivas y malaria 45 casos y malaria triple, 15 casos de plasmodio falciparum, plasmodio malaria y plasmodio vivas. Eso también son cosas nuevas, las que están indicando la alta carga parasitaria posiblemente que también existe en los vectores. Estos están concentrados, la gran mayoría, en el estado de Bolívar, aunque hemos tenido un foco con algunos casos de malaria triple, mixta triple, en el área de caja seca en la costa occidental oriental. Esto está asociado también a, fíjense, en el 2003-2004, el número de infecciones simples era del 98%, pero vamos ahora al año 2018, 61% ya abajo, o sea que casi el 40% eran infecciones con múltiples clones, o sea que la carga parasitaria era muy alta, tanto para falciparum como plasmodium vivas, que vemos que para el año 68, para el año 2013 eran el 16%, y en el año 2018 pasó a ser el 68%. Eso es lo que está ayudando a explicar por qué con plasmodium vivas, al tener tantos clones infectando a cada caso, está llevando a que haya la fiebre diaria intermitente como era habitual. Otros factores epidemiológicos importantes es la presencia de la malaria urbana en Venezuela dirigido a los focos fronterizos y hoy en día tenemos una gran cantidad de ciudades donde hemos tenido, se ha demostrado transmisión, sobre todo en el oriente y sur y la región meridional del país, donde hay importantes ciudades como Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, San Félix, que tienen transmisión, Santa Elena y Guayrén, Cúmaná, Cúmaná, Puerto La Cruz, etcétera, etcétera. Y algunas zonas, poblaciones del estado Miranda. También es un fenómeno. ¿Qué otras cosas se asoció ese aumento de la transmisión? Bueno, también con el incremento de la malaria por plasmodium falcíparum, se elevó la morbilidad, la severidad clínica, y aquí vemos tres casos de malaria cerebral, dos que afortunadamente se salvaron, se recuperaron, ya una fase convulsiva, y esta criatura, este bebé, que falleció en el hospital clínico, que tenía escasamente un mes de nacido, una malaria cerebral. ¿Qué cosas nuevas estamos viendo en malaria? En malaria se están viendo inclusive algunas manifestaciones que nos hacen recordar COVID. Justamente en momentos que tenemos la gran pandemia por COVID, se están viendo fenómenos trombóticos, tempranamente, este que lleva a lesiones oculares y lesiones cerebrales. Eso hay hoy en día tecnologías que permiten ver esos coágulos que se están formando en esas zonas, particularmente en ojo, en pulmones y en riñón, y que lleva a la isquemia tisular. Otro, eso también está asociado a fenómenos del incremento de la permeabilidad vascular que lleva, entonces, al edema cerebral, a la herniación a nivel del encéfalo y del cerebelo que lleva, por supuesto, a la muerte. Esos fenómenos tienen que ver con las alteraciones de los endotelios, este condicionado también por el, la avalancha de citoquinas que al igual que en la, en el COVID, estamos observando con esta patrón. Bueno, siguiendo entonces, ¿qué otras novedades diagnósticas hay? Bueno, hay ya herramientas, se están estableciendo programas que permiten desarrollar software que adaptan equipos al microscopio y que tienen la capacidad de identificar este caso de malaria. Algo que se está haciendo también en el área de la patología y aquí tienen una, un sistema que permite, permite diagnosticar en un extendido de sangre los casos de malaria de alguna forma sustituyendo la labor, la importantísima labor de los hay otras tecnologías en este momento hay tecnologías este, asociados a olores este, inclusive se están utilizando hasta perros entrenados y traigo este modelo es el modelo de que captura es un sistema que captura a una, a una molécula que se llama el terpene que expulsan del paciente que está infectado con malaria y por cierto es uno de los de las moléculas que atraen a los anofelinos y que puede ser capturado en un momento dado un globo y ese globito conteniendo el vapor y el aro las respiraciones en este caso de este niño puede ser evaluado en cualquier sitio detectando la presencia bueno y finalmente quiero tocar un tema muy álgido que es el tema de las vacunas al igual que lo está y recordar que fue el doctor David Cray el primero que hizo los ensayos utilizando mosquitos irradiados donde él se dejaba picar por esos mosquitos irradiados donde los esporozoitos que lo lo que eran inoculados por esos anofelinos no eran despertaban una fuerte respuesta inmune y no eran capaz de progresar la infección y eso hacía que cuando ese mosquito estaba cuando esa persona había sido expuesta varias veces a esos mosquitos este desarrollar inmunidad y cuando él se exponía a infección ahora a mosquitos infectados naturalmente se protegiera o sea fue David Cray quien hace el humano pero es Manuel Elkin Patarroyo en el Instituto de Inmunología de Bogotá quien desarrolla la primera vacuna y esa utilizó una herramienta que es los péptidos sintéticos péptidos que él imitando secuencias de plasmodión falciparum él las sintetizaba químicamente hizo los primeros ensayos hizo los primeros ensayos en monos del género autus vio que protegían cuando agarraba inyectaba el plasmodión falciparum al monito vacunado se protegía después hicieron los ensayos en soldados que los vacunaron con tres dosis de esta vacuna hecha químicamente y después le metían cinco mil parásitos en sangre estos trabajos tanto en modelos animales en autus como los trabajos que hicieron en humanos despertaron una gran curiosidad que el doctor Gabaldón invitara al doctor Pantarroyo en 1989 en enero a probar esa vacuna en Venezuela y en Venezuela es el primer estudio después de los estudios que se hicieron en Colombia con soldados es el primer estudio con una vacuna hecha contra la malaria en población civil se hizo a partir del 25 de agosto de 1980 esa vacuna donde participaron tanto investigadores venezolanos este aquí está el doctor Sifonte que era el jefe de la dirección de 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 endemias rurales poniéndose en la primera dosis de la vacuna y el equipo que compartimos también colombiano los estudios este fueron exitosos aquí está el equipo una vez terminado las tres dosis de vacunación en la en la población de Guarataro en el estado Bolívar en el sur de Venezuela el doctor Gabaldón estuvo muy pendiente de esos estudios y el primero de septiembre él fallece un mes después de que nosotros le presentáramos los resultados de la vacunación en este momento en un comité asesor celebrado para estudios sobre malaria esa vacuna en nuestro país dio una eficacia al cincuenta y cinco por ciento para plasmodión falciparum y de aproximadamente de de un treinta entre un veinte y treinta plasmodión vivas ahora bien hay una nueva vacuna que es una vacuna recombinante que es la vacuna RTSS que utilizan un ayuvante que es una saponina y esa vacuna ha dado eficacias muy bajas es una vacuna recombinante ha sido publicada en Lancet fíjense que da una al treinta por ciento aquí tienen otro estudio que ellos hicieron también en dos mil cinco todos los estudios que han hecho con esa vacuna de tres las eficacias son menores a treinta por ciento pues bien el jefe de ese programa el doctor este Pedro Alonso pasó a ser el director de malaria y logró convencer a la OMS de utilizar esa vacuna en un estudio a gran escala en niños africanos y dando unos datos que no se acercan a la realidad de que protejan cuatro de cada diez niños este y que protege de la malaria severa estudios demostró eso y comete lo que a mí me parece es gravísimo arranca un estudio que le llaman piloto con una población de trescientos sesenta mil niños menores de cinco años en tres países del África en Kenia en Malawi y en Ghana con población que es una población que tiene muy poca preparación como para entender cuáles son los riesgos de esa vacuna vacuna que se conoce por estudios que están haciendo grupos independientes grupos de la Escuela de Medicina Tropical de Londres que han demostrado que después de la vacunación con esa vacuna la RTS como este trabajo en New England Journal of Medicine han demostrado que hay un rebote de la transmisión aumenta la transmisión después de poner la vacuna y que además aumenta la mortalidad no solamente los la gente de la Escuela de Medicina Tropical sino estudios también de grupos de Alemania han demostrado que la mortalidad se está duplicando en las áreas que han puesto la vacuna y lo han demostrado también grupos daneses que han demostrado que además aumenta inexplicablemente de meningoencefalitis hay otro intento de vacuna utilizando esporosuitos congelados a este en nitrógeno líquido y inocular este aproximadamente unos 300.000 esporosuitos por vintra venosa una vacuna ilógica de que es inaplicable en el campo pero que se están llevando estos estudios para nuestros nacionales es la razón por la cual nosotros planteamos eso a la OPS como miembro del Comité Asesor de Malaria como el Comité Asesor este no se pronunció sobre estos ensayos que considero que coliden con la ética por lo cual yo presenté mi renuncia en julio de este año y eso es muy grave porque vemos que en estudios que ha hecho la propia OMS ha observado por ejemplo de que la credibilidad de las vacunas está disminuyendo por ejemplo en Europa el 51% de la población desconfía de las vacunas entonces ¿cómo se va a aplicar una vacuna que tiene riesgo eficaz en momentos de que los grupos antivacunas están creciendo es ilógico que la OMS se haya embarcado en este proyecto bueno y finalizo mostrando al personal que trabaja en el Centro para Estudios sobre Malaria en Dependencia del Instituto de Altos Estudios muchas gracias como parte así sigan acompañando en nuestras muchísimas jornadas científicas el Centro de Altos Estudios 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 de Altos Estudios